Del 4 al 7 de abril Madrid celebrará el Salón Gourmet, una feria a la que asisten empresas con productos delicatessen. La Diputación Provincial de Almería instalará un stand de 156 metros cuadrados en el que estarán representadas 25 empresas de la provincia. Desde la institución han destacado el esfuerzo que realizan para asistir a este evento y que Almería lo hace sin complejos, con productos de primera clase. En esta edición las empresas almerienses vienen desde todos los puntos de la provincia. Almería vamos a ese salón con la idea de presumir de productos que tenemos y por supuesto también con la idea de intentar abrirnos más el mercado a nivel nacional y a nivel internacional. La intención de esta Diputación es que las empresas que vienen con nosotros y que nosotros vamos con ellas apoyándole hagan negocio en este Salón del Gourmet. El XXIII Salón del Gourmet se realizará, como bien han dicho, del día 4 al 7 de abril. Y es el centro de la alta gastronomía mundial con presencia destacada de las más innovadoras productos y sabores. Y es por eso que nuestros emprendedores almerienses tienen que estar. En la anterior edición de la Feria Gourmet, las entidades de Almería realizaron más de medio millar de contactos, ya que se trata del centro de la alta gastronomía europea más importante. Una cita en la que sin duda se hablará de nuestros productos y de su gran calidad.